¡Hey chicos! ¿Cómo están? Acá J-Cap en un nuevo video para ustedes y seguimos nuevamente con la serie de Construyendo y Decorando. Y bueno, como les dije lo prometido de un burrito, bueno, como les dije lo prometido de deuda, iba a adelantar un poquito, básicamente lo hice. Un poquito, tampoco me fui al carajo. Bueno, capaz que un poquito, pero no importa. Lo que importa es que estamos nuevamente en esta serie, el tercer capítulo ya. Qué rápido que pasaron. Bueno, entramos por esta entrada hermosa. Hola chanchito. Bueno, entramos por esta entrada hermosa. Y miren, ya acá hay un cambio, cambiaron, puse un par de macetas. Va la flor, no importa para qué flor. Y bueno, entramos y miren, miren el detallito este. Comí una cosa, porque en un momento vino una oveja negra. Esta le excluían de todo. Malísimo chiste. Y me dropeó esto cuando la maté, porque viste que yo me inculo mucho cuando viene un... bueno, no importa. Y nada, me tiró esta mierda. Y bueno, dije, bueno, vamos a meterle a charle. Lana negra. Y bueno, básicamente lo hice. Y empecé a poner cuadritos hermosos por todos lados. Algunos son iguales, que no me importa. Quiero ver qué, quiero hacer uno que sea bien grande. Y vos digas, guau. Hasta la concha la lora, eh. Bueno. Con esta hermosa imagen china, mirá, vamos a entrar acá. Precioso. Esto después lo vamos a cambiar, no me gusta. Y acá le eché en lana roja. No sé qué tiene que ver, pero bueno, ya le eché en lana roja. Y bueno, como dije, vamos a ver, vamos a hacer hoy la habitación. Vamos a ponerle un cofre únicamente como decorado. Como decorado. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a hacer de mí y yo que antes. Pero de una forma diferente, porque vamos a ponerle una puerta. Pero esto va a ser más un ropero. Un ropero precioso, pero que falta. Ya se va a venir, es puzca madre. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la lana negra. Creo que quedaría bien la lana negra, nos queda como el ordo. Vamos a agarrar la madera, madera, madera. Vamos a poner esta que me gusta mucho. No voy a quejarme, no voy a llorar. Y más o menos uno. Quedó horrible, pero bueno. Entramos acá y claro, tiramos el problema. No sé, con muchas recuerdes. No, no voy a llorar, no voy a llorar. No, no voy a llorar, no voy a llorar. Esta cuadra está un poquito más roja, tiene que ser. Bueno, esto ya la manqué. Bueno, ahí básicamente va agarrando. Si no te quedamos así a las putas que nos regalamos. No me gusta, pero bueno. Todo no se puede en esta vida, hermano. Ya podríamos ponerla así. Pero precioso, querido. Y claro, tenemos dos cofres. Esto tal cuánta ropa va a tener. Acá tenemos. Yo siempre soplando, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner la camilla. Que quiero ver qué le hago. Porque tengo ganas de hacerle algo piola. Algo bien, bien, bien piola. Bueno, bueno. Bueno, acá. Ya esto no me gustó. Matar y le le dilerón. Y le vamos a poner. Vamos a hacer, no, vamos a usar el cubo. Quiero usar el cubo. Hoy vamos a usar el cubo. Pero no hay mobs. Si, lo desactivé. Saqué mobs. Saqué los mobs. No tengo ganas de que me rompan los huevos, básicamente. No se da cuenta. No se da cuenta porque es Don Tid. Ay, Dios. No, si yo tengo retraso. Ah, ahí está. Perfecto. Debo farolero, ¿no? Pero bueno, importa. Aquí importa. Total. Acá vamos a hacer un parra que no lo vamos a poner acá. Sí. Sí. Me encanta, me encanta esto. Buah. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Mentira. Qué mierda. Qué mierda. Que soy un... Ahí está. No, así vamos a agarrar el panel que me da más seguridad. No, así vamos a agarrar el panel que me da más seguridad. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá se me se complica, ¿viste? Que no se me da más que acá. Y me quedó exactamente igual, no importa. Pero queda panel de vidrio, ¿eh? No es cualquier cosa. Un oso. Bueno. Necesito una mesita de luz, una masilla de luz. Podríamos agarrarlo tranquilamente, a ver si se cae y se cae. Roofing. Alguien que me diga por favor que es Roofing. Una mesa, una mesa, una mesa. Vamos a poner una mesa. Vamos a poner una mesa. Básquet. ¿Eh? ¿Cajón? No. Tacho basura, mesa, cofre, chica. Y lado, lado. Bueno, vamos a poner una mesa acá, esta mesa acá. Y no, esta. Uno solo lado va a tener. No, ok. Una mesa. Pumba. Pumba. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Y para que saque el cuadrito. Fue. Jodeme que lo puedo poner contra la pared. ¡Esa! Ven acá. Queda como el orto, ¿no? Pero no. Ya entendí. Qué estúpido. Ahí está. Ahí está. ¡Viva! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! Bueno. No me acuerdo, pero bueno. Mortal, estamos en el tercer capítulo. Sí, lo estamos, ¿no? Cortina. Decime que tengo una cortina, boludo. Ah, tengo cortina. Ah, pero tengo todo para cuando es una cortina. No, tengo cortina. ¿Esto para qué? ¿Qué es? Bueno, hermoso. No me gusta, me está gustando mucho. No, esto es horrible, parece. No, qué pedo. ¡No! ¡No, la cagué! No, se va a levantar. Y me quemó todo. Te podés imaginarme. No me quemes nada porque se termina la noche. Todo el coso... Esto es una joda, ¿no? Me parece. Me parece. Pero bueno, básicamente... No, no, no. Igual... Llegamos justo, ¿no? 10 minutos. Esperen que podamos seguir haciendo un romper de las bolas. Y podemos seguir mejor el programa. A serio. Bueno, chicos. Quería más que nada mostrarles cómo había quedado esto. Y, obviamente, vamos a modificar un par de cosas de acá. Van a quedar súper chulas. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Como siempre digo, it's free. Es gratis. Y síganme en Facebook y Twitter. Y, bueno, nos vemos en el próximo cámbito. Chicos, chau, chau. Chicos, 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 chau. Gracias.